Arranca Zavala y está atacando Nacional que va hacia el arco de la Colombe, sacó el seto, el colo, el colo, el colo, Mejía, 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 notable, Martínez, gol, gol, de Nacional Martínez, de Nacional Martínez, cuando se apagaban las ideas, apareció Zavala, sacó un centro extraordinario, el golpe de cabeza del colo, una tajada bárbara de Mejía, y le permite a Martínez, que le quedó en el corazón de Nadia Menor, que le pegó arriba contra el vertical izquierdo, la pelota fue al fondo del arco de la Colombe, para gritarlo con la banda del parque, para gritar revancha en ese grito de gol, para que las almas se desaten detrás del arco, le pegó arriba, abre la cuenta Nacional, Martínez, que no jugaba bien, pero que encuentra un gol analgésico, en la noche del estadio, Martínez, Nacional 1, Racing 0. Fútbol azul y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, en un partido en el que juega muy mal Nacional, la verdad que está superado de alguna manera por Racing, un buen centro de Zavala, un gran cabezazo del colo Ramírez, una tajada espectacular de Mejía, para que en el rebote de media vuelta, girando, marcara Martínez. No lo merece Nacional, pero esperemos ver si esto le va a dar tranquilidad, y podrá crecer en su fútbol, totalmente inmerecido el resultado con el trámite. Qué lindo, después de tanto tiempo, volver a escuchar un grito de gol, y claro, en el juego no aparecía, por lo menos para los que hoy están camiseteados de color rojo, pero aprovecharon un buen centro, un buen cabezazo, y después no entendí que fue lo que quiso hacer Diego Sosa, eh. Se quiso ir con la pelota al lateral, cuando tenía que restarla, le dio la posibilidad a Martínez de puntearla, arriba, inatajable, para poner el primero. Bien, y va a venir al VAR, eh. Esto es penal. Va a venir Férez al VAR. Esto es penal, ya te lo digo. Si lo viene a ver al VAR, es penal. Si lo llaman es porque están convencidos que es penal, si el VAR está convencido, el árbitro también se convence. Esto es casi siempre la norma. Bueno, yo estoy viendo acá un poco la reiteración, la agarré un poco en pesada, eh. Ya voy contigo, Nahuel, dame un segundito. Estoy viendo la reiteración justamente, la agarré un poco en pesada, veremos si me vuelven a dar la imagen. Decime, Nahuel, ¿qué querías decir? Dudo ahora de que la pelota termina pegando primero en la rodilla de Polenta y después, sí, impactando en la mano, en una toma un poco mejor que nos entrega la televisación ahora. Bueno, entonces no debiera ser penal, pero ayer, o antes de ayer, mejor dicho, en Real Madrid, sí cobraron ese penal. Dani, pega claramente en la mano izquierda de Polenta. Sí, pero antes, ¿dónde pega? ¿Pero pega la rodilla antes o no? No, pega la rodilla primero, sí. Le pega al futbolista de Racing y rebota directamente en la mano izquierda de Polenta. Bueno, sí, 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 yo pienso lo mismo. Y no abajo. Penal, penal, penal. Y termina dando el penal, Férez, para Racing. Penal para Racing por mano de Polenta. Puede cambiar Dani en 38 y medio. La noche del estadio, penal para la escueleta. Bueno, obviamente tiene la gran chance de Racing, ¿no?, de empatar el partido. Poner justicia en el marcador, me parece a mí, era injusto el resultado a favor de Nacional. Y una complicación más para el técnico, si esto se concreta, para el técnico de Nacional, por un equipo que, la verdad, en lo que va del primer tiempo, ha jugado muy poquito y ha jugado muy mal. Sí, vos sabés que me deja duda, ¿no? No es tan clara la imagen de si no rebota o rebota, ¿eh? Yo estoy viendo la imagen acá, me deja duda, igualmente tenía el brazo extendido en una pelota que iba con dirección justamente de arco. A veces no es siempre el tema del rebote tampoco, ¿no? No, no. Es una ley bastante complicada. Bueno, por eso te estoy diciendo lo que me pasó a mí con el partido del Napoli-Real Madrid y con el otro de Barcelona también. Yo ya, no digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que ya no entiendo qué es lo que se debe cobrar. Para mí las manos tienen que cobrarla todas. Listo, para no haber interpretaciones. Viene ahí penal para Racing en un momento dramático. En un momento le va a pegar Rivero. Va a venir el penal sobre el arco de la Tribuna Ámzara. Silbatina cerrado en el estadio. Exactamente 39.50. Le va a pegar Rivero y Chazo en el arco de la Ámzara. Emite Radio Nacional manos en la cintura. Le va a pegar Rivero que toma carrera. Le va a pegar Rivero que toma carrera. Allá va Rivero que toma carrera. ¡Gol! 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 De Racing. Al medio le pegó Rivero. Se volcó a la derecha y Chazo en un penal por Ruar. Que pone en tablas el partido. Le pegó fuerte al medio del arco. Se volcó a la derecha el arquero. Y Racing encuentra el empate de penales. Uno a uno el partido. Apareció Rivero. Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo. Bueno, se hace justicia con el trámite del encuentro. Repito, era parejo. Nacional ganaba sin merecerlo con este penal de VAR. Empata el partido. Y hay además alguna novedad más. La verdad es que viendo la imagen y Férez haciendo el que había visto justamente el toque en la mano. Me extraña como lo termina cobrando de primera. Pero lo cierto es que el VAR está para este tipo de situaciones. El penal fue cobrado. Lo iba a patear Verón Lupi. Finalmente lo termina pateando Octavio Rivero. Que le pegó bien al medio. Que no fue quizás tan potente. Pie abierto. Arriba y al medio. Para poner en tabla el partido. La 30. La está buscando. Y le tocó para Castro. Y va para el Coro. Y va para el Coro. Y me dio. Enganchó al arqueo. A ver qué pasa en este balcón. Lo tiró. Mejía al rebote. Lo tiró. Gol. De Nacional Martínez. De Nacional Martínez. Le armó el Chori Castro con Zavala. Le quedó a Ramírez. Lo tachó a Mejía. Le pegó al arco. Y apareció Martínez. Que casi sin querer. La terminó poniendo al fondo el arco. Cuando la Colombia cero un abrazo. Cuando la gente empezaba a empujar desde el cemento. Cuando las ideas parecían escaparse en la noche del estadio. Apareció Martínez con la caña al hombro. Para un Nacional que quiere dar pelea. Que no jugaba bien. Y Martínez la termina tocando al fondo el arco. Martínez. Nacional 2. Racing 1. Fútbol a la sol y sombra. Llegando a todo el país y el mundo. Bueno, veremos la protesta de Racing. ¿Por qué es? Yo de acá no puedo decirlo. Otra vez de casualidad, ¿no? Otra vez de casualidad. Otra vez Ramírez genera la jugada. Eludiendo al arquero. Después remata, rebota. Hay un montón de cosas en el área. Y Martínez que ha jugado muy poquito. Pero que ha hecho los dos goles hasta ahora. Si es que este vale, creo que va a valer. Para que Nacional se enfoca en ventaja inmerecidamente por 2 a 1. Es el cumpleaños de Martínez en la jornada de hoy. Le han dejado dos pelotas regaladitas en el segundo palo. Y claro, eso poco importa. Porque lo esencial es aprovechar y sacarle jugo a esos regalitos. Y vaya, si lo ha hecho Martínez. Qué buena jugada de Colo, ¿eh? En la anterior buscó el espacio. Intentó definir. Lo trabó muy bien Mejía. Y después otra vez Martínez. Solo en el segundo palo. Definición. Y otra vez Nacional. ¡Pasa a ganar el partido! Bien y Martínez termina tocando al fondo del arco. El abrazo grande a Emael en FM Positiva en Río Blanco. Llegando Bárbara a la emisión. Desde acá del estadio. Como al querido Belloso en Cándale FM en Tacuarembó. Gracias por ver el video.